Viernes por la noche, otro día bien casual Nada entretenido hasta que suena el celular Que la pase a buscar 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 En la cagua es aquí, la pasamos capi Pa' ti todo es gratis, andamos fugati En la cagua es aquí, la pasamos capi Pa' ti todo es gratis, andamos fugati Y mi chica esperando afuera está Mira como luce una rockstar Aún no te pruebo y quiero más de ti, de ti, de ti Abre ese champán, que esta noche vamos a brindar Allá está prendido, solo hay que llegar Me muerto en la ninja, niña, junto como ninja Sin permiso y sin la mascarilla Juro que me brilla la motora Acelero a 200 por hora Andamos fugati de la policía Andamos fugati de los milicos del día Andamos donde nadie nos pueda ver Tú para mí, yo pegado solo a ti Para ti, para mí, que la fiesta empiece aquí Tú para mí, yo pegado solo a ti Para ti, para ti, que la fiesta empiece aquí En la cagua es aquí, la pasamos capi Pa' ti todo es gratis, andamos fugati Baila junto a mí, solito los dos Baila junto a mí, solito los dos En la cava es aquí Ya pasamos el ritmo, te empezó Pa' ti todo es aquí Andamos fugazis En la cava es aquí Ya pasamos el ritmo, te empezó Pa' ti todo es aquí Andamos fugazis Baila junto a mí, solito los dos Mira que este ritmo, te empezó Baila junto a mí, solito los dos Mira que este ritmo, te empezó Baila junto a mí, solito los dos Mira que este ritmo, te empezó Baila junto a mí, solito los dos Mira que este ritmo, te empezó Baila junto a mí, solito los dos Gracias por ver el video.